La directora de Cultura, Giudita Gasparini, informó que esta exposición se llevó a cabo para resaltar el talento de sus expositores. Por otra parte, manifestó que contaron con la presencia de 60 emprendedores, quienes ofrecieron al público manualidades realizadas por ellos mismos. Estamos llevando a cabo una feria artesanal con la intención de mostrar sobre todo el trabajo que vienen haciendo los cultores y nuestras cultoras del estado de Anzuategui, específicamente la zona norte, centro y sur, quienes están con nosotros aquí exponiendo todo su trabajo artesanal. Gasparini expresó que para realizar este evento contó con el apoyo del mandatario regional. Agregó que los precios de los productos eran accesibles para el público. Contamos con el apoyo de nuestro gobernador, el profesor Aristóbulo Isturi, quien de una u otra forma ha venido apoyando sobre todo el rescate de nuestra identidad cultural. Desde Barcelona, María Fernanda Méndez, Anzuategui, Noticias.